Muy buenas a todos y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo Bienvenidos chicos a la demo del FIFA 17 Bueno chicos, nada, ya está aquí la demo del FIFA 17 Que ha tardado un poquito más de lo esperado, más que lo que esperaba hasta las 7 y algo en España Y la verdad que ha sido un poco tardía la salida de la demo en este día, bueno en el día 13 de septiembre Y bueno chicos, nada, que ganas tenía de probar esta demo por la jugabilidad y sobre todo por una cosa Por el prólogo del camino del modo historia de Alex Hunter Chicos, madre mía, por eso quería subirlo esto en un vídeo aparte porque quería que lo vierais con pelos y señales Y otra cosa que tengo que decir es que el vídeo va a ser un poquito más corto de lo normal Es decir, esto es el prólogo, este vídeo no va a ser muy largo porque solo es el prólogo de este modo historia Que se llama el camino, que bueno, he visto un poquito por encima y está bastante bien En fin, lo primero no voy a comentar mucho cuando esté en las cinemáticas Porque quiero que veáis absolutamente todo, vale, y es solamente un partido Pero bueno, yo creo que vosotros elegís vuestra opinión, que os parece este modo de juego Yo creo que la mayoría ya lo habrá probado, pero quiero hacer un primeras impresiones A ver que tal me parece al menos este inicio del nuevo modo historia Que es el primero en toda la historia de FIFA que sacan un modo historia Y es brutal, tengo unas ganas increíbles de probarlo En fin chicos, nada, vamos a probar este modo historia que se llama el camino Donde acompañamos a Alex Hunter, que por cierto, se supone que podríamos elegir equipo En el modo historia, en el juego oficial Pero en la demo nos dan el United, o sea, podrían al menos habernos dado la opción de elegir otro equipo Pero bueno, da igual En fin, vamos a elegir, bueno, vamos a pulsar esto y chicos Comenzamos el prólogo de este modo historia del nuevo FIFA En fin, un momentito, voy a subir el volumen Ahora, perfecto Vamos a ver Me encanta esta escena, me encanta Me recuerda a la película de Gol 2 ¿Habéis visto la película de Gol 2? Os la recomiendo Es una historia de un jugador que pichó por el Real Madrid Os la recomiendo a todos En fin, aquí tenemos a Alex Hunter Con miro en su camiseta Y la de Walker, que Walker es su compañero Madre mía, ¿este quién es? ¿Mes Petit? ¿Pero este de qué va? ¿Va de bilingüe aquí o qué? Los dos son ingleses, sobre todo a Walker Es que se le nota en la cara, se le nota en la cara que es inglesa a Walker En fin ¿Sabe que es un compañero? Viene los dos del filial del Manchester United Sub-21, por lo menos En fin Vemos a Alex Hunter, que está muy motivado O sea, se nota que es su primer partido Bueno Bernard, ese es nuevo, tampoco me suena de más No me suena de nada, ese Bernard Pero bueno Butler No necesito decirles cuáles son importantes un primer partido Más una gracia como pone a Walker de titular y a Bremovic que le den, básicamente En fin Es que presión va a tener, sí o sí Le voy a decir Sin presión, amigo Gareth, es hora de dejar mi sello Se llama Gareth Walker Ojito, eh Guiño de Gareth Bale Toro, es la hora Lily ¿What? Exceptuando Pogba, Rooney, Bremovic En Githayana Y algunos que son inventados Porque a mí el Bernard Ese no me sonaba de nada Ni tampoco otro que había por ahí El Lily Y el Butler No sé por qué no ponen a Murillo Bueno, pues nada Voy a jugar manejando a Walker Perdón, a Walker A Hunter Que por cierto Como dije antes Es decir Se han pasado por el forro Básicamente a Bremovic Y ponen a Walker Que es como si fuera aquí Vamos, si me dijeras Que está lesionado Ibrahimovic Pues te digo Vale, pero bueno Ponen a Walker En fin, es nuestro compañero Eso se trata la historia Bueno, nada Jugamos manejando a Hunter Evidentemente Sale el ex-Hunter A calentar Porque no creo que salga Howard Evidentemente Si estaba en el túnel de vestuarios Eso es que iba A salir a calentar Bueno, iba a salir Al banquillo en este caso Bueno Estamos en Stanford Bridge Estamos ahí con Ibrahimovic Que vamos Lo han relegado al banquillo Totalmente A Zlatan Me gusta De momento me está gustando A ver, tampoco han enseñado Demasiada cosa Pero me está gustando De momento Es un nuevo modo Quiera que no Ya me gusta Concentradísimo Alejander Su compañero Walker Que ha sido Besar el santo Nada más llegar al primer equipo Titular Vamos Walker Hazlo por todos Walker Creo que de hecho Mete un gol Walker No sé Lo he visto por ahí Pero creo que de hecho Mete un gol Walker Luego mete otro Diego Costa Creo que la cinemática Es igual en todos lados Vemos aquí Walker Todo pro La verdad Muy pro Sí Creo que la cinemática En todas las demos Mete Walker O sea No van a cambiar nada La cosa Podrían haber puesto Dos o tres diferentes No sé Pero bueno Tampoco vamos a estar aquí De tiquismiquis Yo creo que está bastante bien En fin Vemos como Walker Mete su golito Aquí tenemos al lado A Zlatan Que por cierto Tampoco lo meten En el segundo tiempo Es decir Ahora mete Diego Costa Creo Es que lo siento Yo ya había visto esto Evidentemente Tenía que haberlo visto En ningún lado Y sé quién metía Los goles Pero Pero bueno La verdad que van a sacar Mami antes Kibre y Mubich Algo que Bueno Van a sacar el de Hunter Antes Kibre Hola Mourinho ¿Por qué no estuviste Antes en el vestuario? Hubiera sido bastante bueno Para todos Pero bueno Oye No lo han hecho mal A Mourinho Hombre Se lo podrían haber currado más No se parece tanto a Mourinho Es decir A lo mejor miras la cara De otro jugador Y se parece más Hunter Calienta Bueno pues Va a debutar Alex Hunter Con la camiseta del United Que por cierto No sé si el inicio Va a ser igual En el juego oficial Es decir No sé si va a ser igual En el Cuando salga el juego A lo mejor Tendrán una cinemática diferente A lo mejor Meter a otro jugador En vez de meter Walker Mete Martial O en vez de meter el Chelsea En vez de meter Diego Costa Mete otro No lo sé Es decir Se supone que puedes elegir equipo Es decir No es en el United Es en toda la Premier En ningún sitio te dice Que solo sea el United Pero bueno Parece que la demo Se han decantado más por el United El míster quiere que des la lata A su línea defensiva Los centrales están agotados Aprovecha tu velocidad Para dejarlos atrás ¿Vale? Claro que sí Booter No Booter Perdón ¿Estás listo verdad? Claro que estoy listo Sácame al campo Sácame al campo Quiero ir Sácame al campo Ya quiero ir Me gustan tus agallas Recuerda lo que te dijimos Sé disciplinado ¿Vale? Tranquilo Y si Oye Y si hago una entrada Y me meten roja Podríamos intentarlo Pero no lo voy a hacer Porque evidentemente Queremos que Alex Hunter Chicos Mete a su bolito Me encanta la equipación Del United Esta temporada Parece que vuelven a los inicios Más o menos La etapa de Ferguson Me gusta la equipación Del United Esta temporada Bonificaciones Impresión al jefe Hazte con la ventaja Consigue el resultado Ganó el partido Marca el próximo gol Logra el objetivo de valor Vale Tampoco parece tan complicado Pero no sé qué nivel estará Y como no he probado No he probado nada Del FIFA 17 Pues no sé qué tal Me saldrá el partido Vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo es la cámara Vamos a ver cómo es el movimiento El jugador Yo tengo esperanzas Tengo bastantes esperanzas En el gameplay No he probado nada todavía Vale pues nada A ver qué minuto estamos Por cierto Minuto 76 Ah tío En qué minuto A ver Vamos a ver Vamos a ver a Le Hunter No me quiero flipar contigo tampoco Pero bueno Viene a Le Hunter Vamos a ver Vamos Wayne Vamos Uh Oh Vamos Ay la madre Que lo parió Mal tiro Si yo con un defensa tío Bueno nada Primera ocasión de Le Hunter Creo que esto está a nivel No sé Aficionado o profesional No lo sé En fin En los rebos Bueno rebotón ¿Qué y kill? ¿Cuánto tenemos tío? Bueno todavía Todavía tenemos Ay tío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay 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 No debería ser tan chupón Que me creo que estoy aquí con Con Ronaldo Vamos a pasarla Vamos a pasarla Porque tenemos que pasarla A ver Pelota para Le Hunter Vamos Hunter Sé como Messi Sé como Messi en su debut Sé como Messi No Vamos Bueno Parece que pasan lentos los minutos Sí bueno Los segundos pasan como segundos normales ¿O qué? Pues sí ¿What? Pasan como segundos normales Vale O sea que Pasa como si fuera un partido real Vamos 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 Gol Gol de Alex Hunter Tampoco está en un nivel Muy muy complicado Pero mete a Alex Hunter Chicos Y remonten el partido Gracias al gol Del debutante Alex Hunter Bueno No sé en qué nivel estará Sinceramente creo que debe estar En aficionado Más o menos Un profesional No ha sido muy complicado La verdad Meter el gol Y la jugabilidad La veo un poquito parecida La veo Quizá un poco más lenta Pero me gusta Me gusta La veo un poco parecida Al FIFA 16 Pero me gusta Es un poquito más lenta Pero un poquito de nada Pero no sé Me gusta Porque es más real Es decir Puedes jugar más alto Que las jugadas no son de Si tienes que jugar rápido Tampoco va a pasar nada Porque como el juego es más lento Pues tampoco Tampoco es que los jugadores Rápido diferencien el juego En fin Gol de Walker Y gol de Hunter Increíble Oh madre mía A ver si vamos al final A meter aquí Vale 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 Hunter es Leonel Ay 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 Madre mía Es que quería recortar Y al final Creo que no me salió bien el recorte Voy a quitarlo del R3 Vamos a intentar llevarnos a No vamos a intentar pasarla Tira 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 Madre mía Madre mía Asistencia y gol de Nuestro amigo Alex Hunter El nuevo Rashford Bueno pues nada chicos Tres a uno Yo creo que ya por esta nota Nos tendrían que dar Oye me gustan las celebraciones La verdad No se Y por cierto el motor gráfico Ya se que esto es la demo Pero me encanta El tema de De los gráficos No se porque Tampoco es que sea tan 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 diferente al FIFA 16 Es verdad que tampoco Iba a haber una mejora Tan bestia Pero me gusta No se me gusta bastante Y sobre todo me gusta Los partidos de día He visto un poquito Como es por de noche La demo y tal Y es muy oscuro Pero de día Me gusta mucho Fijaos la textura De la camiseta O sea que pasada Es brutal Sinceramente Bueno pues chicos Esto está sentenciado La verdad Y como pasa muy Muy lento los minutos Pues nada No da tiempo creo que Para meter dos goles Para dar otra asistencia Para hacer una vaselina Vamos a intentar Vamos a intentar regatear Con Hunter A ver que se puede hacer Bueno a ver Tampoco es que tenga mucha agilidad Pero lo que es regate Pues no No se le da nada mal La verdad En fin Vamos a regatear A ver que se puede Yo tampoco soy de hacer muchas skills Pero bueno a ver Oye pues me bajaron uno de Vamos a pasarla Vale Vamos a pasarla Porque seguramente No van a existir Tío Es que has metido un gol Has dado una asistencia Todo lo que tú quieras Pero le has pasado poquísimo Aunque yo no entiendo una cosa Yo soy delantero Yo por normas en el área No debería pasarla tanto No sé Yo debería estar ahí En el área Para rematar La pelota de Alex Hunter En el número 29 O sea Madre mía Los cantenados al United En este momento de historia O sea Entre Walker y Hunter Uy 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 Madre mía Madre mía Chiquillo Ay que pena tío Pues nada Saque de mando para el United De momento me está gustando mucho Fijaos ahí Antonio Conte De verdad Si hubieran puesto el tema De los entrenadores En todas las ligas Ya sé que hubiera sido demasiado O sea Pero me hubiera gustado Que licencien tanto jugadores Como entrenadores Es decir Imaginaos a Zidane O Luis Enrique Es que sería bestial Aunque claro Pensad una cosa Si los destituyen Pues entonces sería una pérdida de tiempo Pero bueno En fin Creo que por eso no lo hacen Y tampoco han pensado mucho Porque si mañana destituyen a Conte Pues se quedan con el rabo Entre las piernas Madre mía chicos La paró Courtois Bueno fue al muñeco Ocasión desperdiciada En serio Real y me quitan Tampoco fue tan clara tío En fin 9 con 4 El mejor del partido Evidentemente Me lo están diciendo aquí Y la estrella Y ya nada Queda un minutito de partido Ni eso Queda medio minuto de partido Más el descuento Y no sé Lo que he jugado Me ha gustado No sé Me ha gustado bastante El tema del juego La verdad que ha sido bastante fácil Porque tampoco es que Me hayan puesto un nivel muy complicado Pero no sé Promete Sinceramente También tengo que decir una cosa En ningún momento Me han dejado cambiar la dificultad Es decir Si me hubieran dejado poner Clase mundial O profesional Quizá lo hubiera puesto Ay que pena tío Oye de verdad Me gustaría que implantaran El tema de las manos En el FIFA Sería un poco injusto Porque tú eso no lo controlas Pero al menos Contra la CPU Sería un puntazo No sé Porque ahora mismo Eso podría haber sido Mano perfectamente 5 de descuento Tío ¿Sabes lo que también Me molesta un poquito? Esto de todos los IFAs Que no pongan el descuento Es decir Pon el 5 de descuento Y venga Y te buscas la vida Para contar el descuento En fin Vamos a ver Ay tío Te pedí que me la pusieras Por arriba Por arriba seguramente Y se iba a llegar Bueno pues nada Como os digo Seguramente en el juego oficial Ya cuando salga Cuando salga el juego completo Si no te deben elegir el equipo No sé si puedes elegir Todos los equipos O solo el Chelsea Y el United Y el Liverpool No sé Es que sinceramente No sé cuántos te dejan elegir Yo creo que te dejan elegir Todos Es que como te dejan elegir Entre United y Chelsea Será un poco Nada Debería acabar ya el partido Por cierto 7 tiros Que me da que los hemos hecho Todos ahora Uy Ay fuera de juego tío Bueno pues ahí vemos a Mourinho Mourinho O sea me gustaría Que pusieran el tema De elegir equipo No sé por ejemplo Que Alex Hunter Debuta en el Leicester En el No sé en el Bornemouth En el Bid del Bro No sé En un equipo de estos Para que no solo se centre En el United y el Chelsea Porque no sé Me gustaría que debutaran En un Leicester Y que después lo pete Y que después lo fiche El United o el Chelsea Eso lo vería mejor Pero tampoco sabemos Otra cosa Esto es que hasta que no salga El modo completo No lo vamos a saber Por cierto Aquí vemos a nuestro amigo Walker Como va Walker Así de peinadito O sea parece el hijo De David Beckham Objetivo 7 Sacamos un 4 Hazte con la ventaja Metimos un gol Y consigue el resultado Ganamos el partido O sea hemos cumplido todo Y además con creces Hemos superado con creces Los objetivos que nos metió Mourinho y Butler Que yo no sé si existe Butler Porque nos ponen a Butler Como si fuera el segundo entrenador Cuando creo que no lo es Pero bueno chicos En fin Hemos terminado este partido Vamos a ver si cambiaron algo aquí El tema de las valoraciones y tal No No han cambiado Rendimiento Vamos a ver como va esto 29 toques Oye 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 Me gusta esto Me gusta bastante 29 toques 90% de pases A ver ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué me lo quitas? Oye nos ponen Donde hemos dado todos los pases 90% de pases 20 pases completados No 29 toques 20 pases completados 4 pases clave Y comentarios del manager Ha sido el dominante Oye 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 Me gusta Esto deberían implantarlo Al modo Al virtual pro directamente No a este modo historia A las dos cosas Estaría la verdad bastante bien Hunter El número 29 Me gustaría que también te dejaran cambiarte el dorsal Imagínate que estás tres temporadas Pues te pones el 7 Alex El debut soñado Supongo que no te imaginabas llegar hasta aquí Karen Ojito con Karen Ojito con Karen Personaje muy relevante en este Bueno no No lo sé Hace un par de meses no contabas para el club Pero ha habido lesiones Y ahora estás en el primer equipo Bueno pues yo veía a Ibra ¿Qué se siente al marcar un gol en tu debut? Igual que te también metió en el preguntado Me siento afortunado de haber tenido esta oportunidad No esperaba ver mi nombre a la lista de convocados Siempre te preparas para aprovechar la oportunidad Eh... Hombre estoy entre esta y esta Yo creo que esta mejor ¿no? Me siento... ¿Por qué ponen que soy más chulo tío? Increíble Me siento afortunado Por cierto no veo bien los comentarios tío O sea lo han puesto como un párrafo Sí una línea separada Al final he podido hacer mi hueco Y se lo agradezco a los chicos Eh... La verdad es que me siento muy afortunado de estar aquí Vamos a ver el Hunter que está muy ilusionado Está muy contento Un día emocionante para ti Alex Lo comentaría con voz de mujer pero no sé Algún comentario sobre tu debut compartido con tu amigo Walker No ha salido como habíamos soñado Un momento... Un momento especial O sea... Ese Un momento especial Esto... Eh... Aparece unos iconitos O sea aquí parece por ejemplo una balanza Aquí parece... Vale yo voy a poner este Un momento especial Es que ha sido un momento muy especial No se puede olvidar Yo creo que estoy comentando bien Pero ponen como que soy más chulo que modesto La verdad que... Hoy salís con la victoria ¿Qué nos dice los tres puntos conseguidos? Está guapo esto eh Me gusta Hemos jugado bien en equipo Cualquier equipo puede ganarte un partido Siempre le doy... A mi equipo Hemos jugado bien Y en equipo Yo creo que... Seguidores Manager ¿What? ¿Pierdo a seguidores? O sea... ¿Alice Hunter pierde a seguidores por decir esto? Está muy guapo eh O sea... De verdad No tengo ningún problema Está muy guapo Pero... Pero oye Está guapísimo tío Madre mía tío Sí, yo creo que se puede elegir a todos los equipos Aparece el Leicester Aparece... Sí, sí, sí Se van a poder elegir todos los equipos Se van a poder elegir todos los equipos Madre mía tío Es que... Es que está guapísimo chicos Es que está guapísimo de verdad Oye pues... Me ha gustado más de lo que esperaba eh Me ha gustado más de lo que esperaba Sí, 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 sí Me ha gustado más de lo que esperaba eh No sé Me esperaba algo más ambiguo Me esperaba algo más básico En plan sacra a tu jugador Meter dos goles Que salga Rueda de prensa Y para afuera Pero... No O sea... Depende de lo que digas Te pasan seguidores Te sube la confianza del manager Y... No sé Está bastante guapo Está bastante guapo Te ponen objetivos No, bueno Evidentemente Eso te lo tenían que poner ¿no? Pero bueno Parece que pinta mejor la cosa eh O sea por el... Por el trailer Parece que pinta aún mejor eh Chicos esto... Esto pinta muy bien Esto pinta muy bien O sea por el trailer Parece que siempre vas a estar con Walker Parece que siempre vas a estar con Walker En el de... En el Chelsea En el United Siempre va a estar Walker por ahí Y Hunter que tiene un carácter... Importante eh Oye te pondrán también a los entrenadores Todos los de la Premier Licencia Es decir que si te... Estás en el... En el Bornemode Aparece el del Bornemode Licencial No sé Está muy guapo tío Está muy guapo ¿Sabéis lo que me molaría también? Que pusieran más de un personaje Pero bueno Vamos a pedir más Porque es la primera vez que lo hacen O sea Está muy bien Y con el nuevo motor Frostbite Es que se nota una barbaridad De verdad chicos Se nota muchísimo No sé Me ha encantado Lo poco que he jugado Me ha encantado Y tengo un hype enorme Por jugarlo entero O sea por jugar todo el modo historia Que yo creo que tendrá... Tampoco tendrá tantas horas No sé Yo creo que tendrá Cuatro o cinco... No más O sea unas seis horas de jugabilidad O algo así En fin Es lo que nos ponen Es el prólogo En este caso Es simplemente una pequeña demo Como evidentemente Esto es una demo Es un pequeño prólogo Para que más o menos Te vayas iniciando Y para que te metan en el hype Y mira a mí me lo han metido ¿Qué crees Kurtiga? A mí me lo han metido Si no has probado todavía este modo De verdad Te digo que lo pruebes Si no lo has probado Pues por ejemplo Si no tienes Play 3 No tienes ninguna consola Tienes tu PC Digo yo Y en tu PC puedes probarlo Con tu cuenta de Origin Y con la cuenta de Origin Te bajas el FIFA Bueno la demo del FIFA 17 Para PC Chicos La verdad que mi impresión De momento le daría un Hombre una nota No sé Un 8.5 sobre 10 Porque un 10 sería una obra maestra Pero un 8.5 Un 9 sobre 10 A mí realmente me ha dejado Maravillado O sea no se me esperaba De verdad Me esperaba algo peor Sinceramente No me esperaba algo malo Pero me esperaba Algo más básico Sinceramente Tenía otras expectativas Y las ha superado Al menos lo de la demo No sé cómo saldrá en el juego completo Pero de momento A mí me ha encantado Bueno chicos Si te ha gustado el vídeo Si te ha gustado el gameplay Si te ha gustado este modo de juego Recuerda dejar tu pedazo de like También recuerda dejarme tu opinión Sobre este modo de juego A ver qué te parece Y también Ya sabéis la gran mayoría Que este modo de juego No va a salir En las consolas de Old Gem Es decir En la Playstation 3 Y el Xbox 360 En fin chicos Recuerda seguirme en Twitter Y en Facebook Si quieres entrar al tanto De todo lo que ocurre en el canal Y también en mi canal secundario Que es en el canal Donde estoy haciendo los directos Un saludito chicos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!